Este es el metálico, hasta aquí, bueno, aquí ya es donde tenemos el marco. Bien. Y aquí bien, pues, la presa. Esta es nuestra posición, que estaba por detrás de los vestuarios, que es donde directamente está ubicada la huella. Si vamos a la huella y vamos directamente al nube, subimos ahí y ahí abajo, estábamos. De frente mismo a la huella que está aquí.